Y este es un mensaje de tu amigo Daniel Villalobos Yo soy la tierra, la tierra que te da la vida Yo soy la tierra, que siempre te da de comer Mas tu no sabes, como me duelen tus heridas Serás culpable, por no saberme proteger Tu ve y pregúntale a tu madre, si es que podría ser feliz Si alguna vez tu le trataras, igual que me tratas a mi Yo soy la tierra, la tierra que te da la vida Yo soy la tierra, que siempre te da de comer A mi me escupes, me orinas y vomitas Y lo peor es que te sientes feliz ¿Qué pasaría si fuera tu mamita? ¿Le harías lo mismo que tu me haces a mi? Hijos ingratos, es lo que ustedes son ¿Cómo es posible que me hagan tanto daño? Quieren mi cuerpo, sangra mi corazón ¿Qué pasará cuando mueran unos años? Para ese entonces, tal vez será la luna Que como madre, tú quieras adoptar Tal vez sea Venus, o a lo mejor Neptuno Más como yo, nadie te podrá tratar Yo soy la tierra, la tierra que te da la vida Yo soy la tierra, que siempre te da de comer Yo soy la tierra, que sufre por tantas heridas Más sin embargo, yo no te dejo de querer Tú ve y pregúntale a tu madre, si es que podría ser feliz Si alguna vez tú le trataras, igual que me tratas a mí Yo soy la tierra Yo soy la tierra Yo soy la tierra Flash, flash Las últimas noticias han puesto a temblar a toda la humanidad Y no es para menos, pues científicos de la NASA Yo soy la tierra Ya que además de esto, la contaminación de los ríos y los mares Así como el aire, son la causa de esta gran tragedia Y solo basta con recordar cuántos terremotos ha habido Y qué decir del tsunami Que dejó miles y miles de personas muertas Esto, señoras y señores, es una voz de alerta Para nosotros mismos y para los gobiernos de todo el planeta Para que hagamos algo, para evitar la muerte total de nuestra madre tierra Que desgraciadamente está en agonía Yo soy la tierra Yo soy la tierra Yo soy la tierra